Como siempre lo hacemos en cada oportunidad que tenemos de estar aquí en estos lugares, en estos actos, empezamos agradeciendo, agradeciendo a Dios que nos permite estar compartiendo en comunidad este momento, agradeciendo a todos, absolutamente a todos los que han puesto su granito de arena, su esfuerzo, su sacrificio, su trabajo para poder concretar esto y tantas otras cosas, a los trabajadores y trabajadoras municipales, a todos quienes han trabajado en este ámbito, Gabriel Abesco, Jorge García, Luis Dona, a los carpinteros, electricistas, pintores, tanta, pero tanta gente que puso lo mejor de sí para que hoy podamos estar inaugurando, reinaugurando este lugar. Gracias a Dios en este tiempo de gestión, en estos cuatro años de gestión, de los cuales ya quedan las últimas horas, hemos podido recuperar y volver a poner en valor la obra pública que habíamos realizado en anteriores gestiones y que cuando volvimos allá por diciembre del 2015 estaba en un estado francamente calamitoso. En este lugar, el día 16 de diciembre del 2015 hicimos en el ámbito del auditorio una reunión en donde había alrededor de 100 personas y cuando comenzó a llover tuvimos que desalojar e irnos. Afuera nos mojábamos menos que adentro. Y así fuimos trabajando en todos y cada uno de los lugares y en este también. Y este, hoy a pocas horas, era el último lugar que nos quedaba por recuperar. Fuimos de a poco trabajando, como bien decía Alejandro, desde su interior, desde su sanitario, el auditorio, la sala de reuniones, su patio interno, la fachada. Y nos quedaba esto. Casi nos llevó tres años poder poner nuevamente en valor todo esto, que lo habíamos hecho como todas y cada una de las cosas, con mucho esfuerzo y sacrificio. Los sancarlinos, como decimos y lo hemos reiterado mucho en este tiempo, tenemos que tener la enorme satisfacción del pecho inflado porque todas y absolutamente todas las cosas que hemos podido construir en esta gestión, que fueron muchas, y en las gestiones anteriores, las hemos hecho con nuestros propios recursos, con los recursos de los sancarlinos, sin recibir nada extra, ni de la provincia, ni de la nación. Recursos que por muchos años y en estos cuatro años la comunidad nos confió la responsabilidad de administrar. En este lugar simboliza todo lo que dijo Pedro Manacer, porque en definitiva asumimos desde siempre el compromiso de liderar desde el municipio, que es la institución mayor de la comunidad, el crecimiento de la comunidad en el ámbito que nos corresponde. Pero ese crecimiento es posible con el acompañamiento de todos y cada uno, en primera instancia, de las instituciones que conforman esta red social que nos permite vivir en un lugar que gracias a Dios todavía, y a pesar de todo y de las cosas que también nos suceden, es muy diferente a otros lugares. Y poder sostener y mantener eso es un compromiso de todos, absolutamente de todos. Esta comunidad, sin el trabajo que genera quienes aquí están representados, no sería tal, aquí está representado desde la empresa más pequeña o más noble hasta las empresas más emblemáticas, las que generan la mayor cantidad de mano de obra. Aquí están representados muchos que comenzaron como un emprendimiento y que gracias a Dios pudieron desarrollarse con un aporte importante que hicimos desde el municipio en las gestiones anteriores y también en esta. En definitiva, aquí se respira trabajo. Y tomamos como muy cierto lo que decía Pedro, que en definitiva tenemos el enorme compromiso desde el municipio llevar adelante, o lo tuvimos y se va a seguir manteniendo y así es el compromiso que va a asumir Juan José, de sostener, llevar adelante acciones que hace 15 o 20 años eran impensadas para un municipio o una comuna. Nosotros fuimos pioneros en muchas cosas, hablaron de nosotros a nivel nacional por muchas cuestiones, pero siempre porque marcamos ese antecedente de ir mirando siempre un poco más allá. Yo siempre digo que quienes ocupan una función como la nuestra o en otros cargos provinciales o nacionales, la principal obligación es atender lo necesario, lo imperioso, pero no olvidarse del futuro. Quienes estamos en estos lugares, por más pequeños que sean, tenemos que estar siempre mirando para adelante porque somos los que tenemos la obligación de marcar el camino. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad durante muchos años de liderar la institución mayor de la ciudad, que es el municipio, y cada uno de nuestros días, cada uno de los minutos, de las horas, las semanas y los meses y los años, hemos puesto ese empeño para tratar de demostrar que con trabajo, con esfuerzo, con austeridad, con transparencia, se pueden hacer cosas que de otra forma no se podrían hacer. Nosotros nos vamos y dejamos la función pública, o personalmente dejo la función pública, con la enorme satisfacción de poder mostrarle tantas cosas. Yo decía anoche, y lo quiero volver a repetir aquí, pensemos y saquemos una foto de cada uno del lugar donde vivíamos nosotros quienes vivían aquí hace 25 años, en San Carlos de 1995. Y veamos la ciudad que tenemos hoy. Eso lo hicimos entre todos. Todos pusimos un granito de arena para lograr esto que hoy tenemos. Existe y debe existir, el intendente que me suceda, el enorme compromiso de mantener al menos y mejorar todo lo que hemos hecho nosotros en estos años de gestión. La austeridad, el sacrificio y la transparencia es el legado que vamos a dejar al próximo intendente. Muchas gracias.